Hola a todos. Hoy les hablaré sobre las objeciones que algunas personas tienen respecto a la celebración del Viernes Santo, el día en que se conmemora la muerte de Jesús. Muchas personas argumentan que no deberíamos conmemorar el Viernes Santo porque consideran que la fecha es una invención de la Iglesia Católica y que no tiene fundamento bíblico. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Aunque la fecha exacta de la muerte de Jesús no está especificada en la Biblia, si se menciona que ocurrió en el contexto de la Pascua Judía que se celebraba en la primavera. Los primeros cristianos, al ser judíos convertidos, continuaron celebrando la Pascua, pero añadiendo una dimensión cristiana a la misma. En el siglo IV, la Iglesia Católica estableció que la fecha de la muerte de Jesús sería el viernes previo al domingo de Pascua. Otra objeción que se presenta es que el Viernes Santo se centra demasiado en la muerte de Jesús y no se le da suficiente importancia a su resurrección. Es cierto que la resurrección de Jesús es fundamental en la fe cristiana, pero la muerte de Jesús es igualmente importante, ya que representa el sacrificio máximo que hizo por la humanidad. El Viernes Santo es un día para reflexionar sobre el dolor y sufrimiento que Jesús experimentó en la cruz por amor a nosotros, lo cual nos lleva a valorar más su resurrección y la esperanza que nos brinda. Además, algunas personas consideran que la conmemoración del Viernes Santo es muy triste y deprimente, ya que se enfoca en el dolor y la muerte de Jesús. Sin embargo, esto no es necesariamente así. Aunque el Viernes Santo es un día para reflexionar sobre la muerte de Jesús, también es un día de esperanza, ya que sabemos que su sacrificio nos ofrece la oportunidad de la vida eterna. El Viernes Santo nos invita a considerar el sufrimiento de Jesús y a reflexionar sobre nuestro propio dolor y sufrimiento, pero también nos ofrece la esperanza de que podemos superar todo esto gracias a su amor y su sacrificio. Finalmente, algunas personas argumentan que el Viernes Santo es una celebración exclusiva de los católicos y que los protestantes o evangélicos no deberían celebrarlo. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Si bien es cierto que la Iglesia Católica ha sido la principal promotora de esta celebración, muchas iglesias protestantes y evangélicas también conmemoran el Viernes Santo, aunque lo hacen de diferentes maneras. En conclusión, el Viernes Santo es un día importante para los cristianos de todas las denominaciones, ya que nos invita a reflexionar sobre el amor y el sacrificio de Jesús por nosotros. Aunque hay objeciones respecto a la fecha de la conmemoración, la importancia que se le da a la muerte de Jesús, la tristeza asociada con la celebración y la exclusividad de la misma, es importante recordar que este día nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestra relación con Dios. Gracias por acompañarme en este video y espero haberles aclarado algunas dudas sobre el Viernes Santo.